Antes en Venezuela teníamos una democracia. No éramos ricos, pero éramos felices. La gente estaba con el presidente y él nos prometió una vida mejor para todos. Y confiábamos mucho en él. Al principio él construyó casas, puentes, caminos y hospitales. Teníamos los recursos de petróleo más grandes del mundo. Pensábamos que estaríamos bien y queríamos ser un país fuerte. Con el referendo todo cambió y nuestro presidente empezó a manejar el país con todo su poder. Y hubo una corrupción masiva y la mayoría de las empresas valiosas públicas estaban dirigidas por el Fondo de Activos. Las cosas empezaron a ir mal. Muchos políticos y periodistas opositores fueron encarcelados. Cuando el presidente enfermó, él eligió a su sucesor. Y él era un exconductor de bus. Y ahora está dirigiendo el país a su antojo. Debido a este sistema, ninguno de nosotros puede hacer nada. La inflación ahora mismo está por encima del 700% y hay poca seguridad en el país y las cosas son horribles. Ojalá volviéramos a ser un país con democracia. Ustedes, las personas en Turquía, no cometan el mismo gran error. No leen todo el poder a una misma persona. En el futuro, habrá alguien no apto para dirigir su país y los va a arruinar. Di no. Diga que no. Digan no. Diga no. Diga no. Diga no. Diga no.